Tomang protesta a Consejo Directivo de la Canacintra, Villahermosa, Tabasco, a 24 de abril de 2018. Con las políticas públicas que se implementan, como el establecimiento de la zona económica especial, se impulsará a Tabasco, afirmó el gobernador Arturo Núñez Jiménez, al tomar protesta al Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Canacintra, 2018-2019, que preside Mayra Elena Jacobo Priego. El jefe del Ejecutivo reiteró que de la mano con los empresarios locales, hoy existen esfuerzos para la diversificación de la actividad económica, como el de los sectores productivos que tienen proyectos importantes. Al respecto, destacó el plan para el establecimiento de un nuevo y moderno rastro de bovinos en centro, las negociaciones del Gremio Platanero ante la Unión Europea para la importación del banano, y la creación de nuevos centros logísticos de distribución de supermercados de prestigio nacional e internacional. Los tabasqueños no nos doblamos ante la adversidad y estamos en la disposición de enfrentarla y de salir adelante. Estoy seguro que en todas esas tareas, Canacintra participará decididamente bajo el impulso de su presidenta Mayra Elena Jacobo Priego. El gobernador recordó que para las empresas que se establezcan en la zona económica existe una bolsa de financiamiento de 50 mil millones de pesos, a través de la banca de desarrollo. Al tiempo que destacó los incentivos fiscales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hasta por 10 años de vigencia, y el establecimiento de la ventanilla única con facilidades administrativas. En presencia del Tesorero Nacional de Canacintra, José Enoch Castellanos Férez, la presidenta de este gremio en la entidad, Mayra Elena Jacobo, subrayó que los empresarios locales se suman a los esfuerzos para el desarrollo del Estado, que se vislumbra con el plan de diversificación de la economía y la creación de la zona económica. Se estima en Tabasco la creación de 20 mil fuentes de trabajo y una inversión inicial de 460 millones de dólares. Sin lugar a dudas, esta iniciativa abre un nuevo horizonte y la oportunidad para Tabasco de convertirnos en un Estado con un carácter industrialmente fuerte. Las zonas económicas especiales son una oportunidad que en Canacintra sabremos aprovechar para el bien de nuestros representados. La Canacintra se fundó en 1941 y tiene 78 delegaciones en el país. Representa 13 sectores industriales y 102 ramas especializadas.